Aló? Hola Giovanni con Sergio Hola como estas? Preocupado por ti donde andas? Pero yo me vine hay muchos malos recuerdos por alla Donde estes tienes que ser fuerte, muy fuerte Fuerte? Lo que estoy es super bien compa Después de tanto dar amor Después de tanto sufrimiento Puedo gritar que soy feliz Ya no me duele tu recuerdo Ya no me afecta nada Ya no le temo al miedo Ahora ni pienso en ti Y hasta aprendo a vivir sin tus besos Y quiero que me escuches Lo ultimo que te digo Que aqui me tienes firme Y piensas que ibas a acabar conmigo Vengo mas fuerte en el amor Vengo blindado ante el dolor Ya no te tengo miedo Vengo mas fuerte en el amor Dios me protege ante el dolor Y al amor ya no le temo Ya no, ya no, ya no, ya no Te lo dije Y si quieres te lo repito Giovanni Ayala Así es que se canta Ya no me afecta nada Ya no me afecta nada Ya no le temo al miedo Ahora ni pienso en ti Y hasta aprendo a vivir sin tus besos Vengo mas fuerte en el amor Vengo blindado ante el dolor Vengo blindado ante el dolor Ya no te tengo miedo Vengo mas fuerte en el amor Dios me protege ante el dolor Dios me protege ante el dolor Y al amor ya no le temo Y si creías que mi vida Y si creías que mi vida Sin ti sería tan vacía No te equivocas No te equivocas mi amor Porque te cuento que hoy Vengo mas fuerte en el amor Vengo blindado ante el dolor Ya no te tengo miedo Vengo mas fuerte en el amor Dios me protege ante el dolor Y al amor ya no le temo Ya no